Andale tú Pepito, que ya es hora, ya tocan a levantarse, tenemos que hacer un poco de ejercicio, un poco de guantes Andale tú, andale, despierta que se hace tarde Andale tú, nos carmentarás todos los días, es lo mismo Está en su mérito punto para pescar una pulmonía triple Y no te la echo toda porque tengo que lavarme todavía Andale, ponte los guantes Con mucho gusto, diablo de tu acudo, esto te va a costar muy caro Así me gusta hacerte enojar para que vistes con verdaderas ganas Andale Arráncate, arráncate Ahí voy, ahí voy, ponte que me agarras desde el lado Pero por la culpa es tuya, pa' que andas de vicioso y de parrandero Deberías de aprenderme a mí, que yo soy el rey del deporte Chihuahuey Y ya va, están aquí, a mí me agarras desde el lado Es que tu golpe misterioso No me vayas Un golpecito misterioso Y hablo de trompudo Todos los días es lo mismo Cuando escarmentarás